Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos al territorio gaming, todos aquellos que estéis buscando un portátil bastante top para poder jugar sin restricciones, hoy traemos de lo mejorcito, venido de MSI, nuevecito Venido de Taipei, ¿verdad? Taipei, siempre tengo miedo de equivocarme Vamos a decir Taiwán, es fácil, la verdad es muy fácil MSI GE63 VR Vaya nombrecitos le pone la gente, son así, les gustan los dragones y los nombres largos En barca de dragones, es Pogosaka edición Kalechi Edición... Vea ahí un crossover Edición Dragonite, como el juego Edición Spiro ¿Tú guardas del Spiro? Sí, claro Vaya, ahora me eché yo un juego del Spiro Señores, vamos a hablar de este portátil de MSI, una de las últimas opciones de la gente de MSI Ya sabéis que es uno de los fabricantes gaming más importantes del mundo y que más cota de mercado tienen Y hoy vamos a empezar hablando con esta solución Que lo primero que vamos a comentar, Carlos, un poco a nivel de diseño, estética La verdad que sigue bastante la tradición de la gente de MSI Pero bueno, estamos ante un portátil bastante premium, bonito y muy al estilo gaming Esto es inconfundible Sí, seguimos teniendo el acabado de metal cepillado Da una sensación muy premium, muy resistente Y sí que es cierto que pese a tener la línea más gamer Porque MSI ya sabéis que hay algunos portátiles que son un poquito más discretos Sigue teniendo esta estética Los detalles rojos aparecen El logotipo del dragón sigue estando muy presente Pero cada vez están un poquito más refinados Es curioso porque nosotros no nos gusta especialmente la discreción Pero en este caso sí que dentro de las líneas de MSI Bueno, a mí me gusta la discreción O sea, cuantos menos llamas haya en el diseño Yo creo que es mejor Es algo muy personal Menos llamas, te lo pide llamas Señores, vamos a hablar de cosillas del diseño Y como siempre vamos a comentar lo que vemos a nivel de conectividad Los diferentes lados de este dispositivo Porque la conectividad física es clave para esta clase de ordenadores Mira, en el lado izquierdo, Carlos, tenemos conexión Ethernet Tenemos un HDMI, un mini DisplayPort, un USB normal Un USB tipo C y evidentemente también el mini Jack de 3.5 Históricamente van muy bien servidos Y es que en el otro lateral tenemos pues casi todo lo que te imaginas que le puede faltar Tenemos un lector de tarjetas SD Tenemos dos USB SuperPort Y luego también tenemos el conector de alimentación SuperPort SuperPort Luego delante tenemos unos LEDs indicadores También es marca de la casa Y deciros que en este caso en la parte inferior tenemos el altavoz Y las rejillas de la ventilación Luego hay un detalle que a mí me ha llamado mucho la atención Como es una conexión USB Hasta aquí todo normal Pero iluminado Que está como más Es como un USB divino Es como Como lo enchuzas aquí Y se va a armar un pitote importante Bueno, no sé si es para que lo veas en la oscuridad Para que si estás ahí Hombre, a oscuras es un detalle Te lo agradecería más que ya por fin estuvieran los USB reversibles total Y los metas a ciegas como sea y no hay ningún problema A mí me ha conocido una de las curiosidades de este dispositivo El USB divino Le vamos a llamarlo No son las únicas luces que también tiene este portátil de MSI Porque también seguimos contando en este caso Con un teclado SteelSeries Que la verdad que en este caso está muy bien Ya sabéis que tenemos una buena separación, un buen tacto Y en este caso ahora tenemos una iluminación RGB Por cada tecla, lo vas a poder customizar Y sí que es cierto que le da un toque muy chulo Total, para el tuneo preciso Pero sí que es verdad que en general Este teclado firmado por SteelSeries nos gusta y nos gusta mucho Y es importante también en estos dispositivos Que el teclado funcione a las mil maravillas También vamos a comentar un poco sobre el trackpad Un trackpad con un tamaño bastante estándar Quizá, no sé si es un poco raro esto Pero está como un poco más a la izquierda de lo normal Pero sí que es verdad que funciona bien Yo siempre, yo soy muy fan de trackpads grandes Yo siempre, a mí me gustaría tener más espacio para el trackpad Pero sí que es verdad que me parece que está bien dimensionado Para el tipo de portátil en el que estamos hablando Y antes os comentábamos el tema de la ventilación Y en este caso también deciros que tenemos una nueva versión En este caso de la tecnología Cooler Boost En este caso el número 5 Ya sabéis que es una de las tecnologías propias Que MSI suele dotar a todos sus portátiles Y en este caso nos encontramos que tiene una mayor refrigeración Con módulos térmicos duales Y también un nuevo sistema de ventilación Luego ya os diremos en cuanto a rendimiento Pero no deberemos tener muchos problemas En lo que a refrigeración se refiere Total, Carlos, deciros también Que es un dispositivo VR Ready Evidentemente, realidad virtual importante Y este dispositivo está pensado Y preparado un poco para ello Y está pensado y preparado para ello Básicamente por su hardware Porque configuraciones específicas aparte Nosotros hemos estado probando El Intel Core i7 concretamente El 7700HQ Que corre a 2,8 GHz Acompañado de la NVIDIA GeForce GTX 1070 Que tiene 8 GB de memoria GDDR5 dedicada Y luego memoria RAM 16 GB de DDR4 Aunque lo podríais ampliar y configurar Con hasta 32 GB para tener todavía mejor rendimiento Como veis es un portátil muy muy top El precio también así lo acompaña Pero es que también cuando nos vamos en la parte de almacenamiento Pues francamente satisfechos Tenemos 512 en un formato SSD Para poder poner el sistema y que te vaya como un tiro Y luego también tenemos un disco duro tradicional De 1 TB para poder guardar archivos y demás Para mí la configuración más inteligente Totalmente de acuerdo Conectividad evidentemente tiene Wi-Fi y Bluetooth Como no puede ser de otro modo Y tenemos una batería de 6 celdas Que como suele suceder en estos dispositivos gaming Me parece que es razonable Pero evidentemente cuando achuchamos Y cuando pedimos toda la potencia que tiene este portátil Se drena muy rápidamente Pero bueno, se le pasa a esto y a todos Y ahora hablaremos de la valoración Y ya estaré viendo que estamos poniendo diferentes juegos Para que veas que tase las apaña este portátil de MSI Y la verdad que muy pero que muy satisfechos Hemos probado juegos de conducción Juegos de shooter como Crysis Y todos ellos hemos podido jugar en ultra A 60 frames por segundo de forma estable Muy muy buen rendimiento Incluso con Battlefield 1 Lo has visto También estos 60 fotogramas por segundo La verdad que maravilloso Da gusto poder jugar en dispositivos portátiles A este nivel Gracias entre otras cosas A esta buena gráfica como es la 1070 Vamos a pasar al siguiente apartado Y iremos muy rápido Porque ya te lo contamos siempre Que hablamos de MSI Como es el apartado del software Viene con Windows 10 Pro Y luego también tenemos el Dragon Center Que es un monitor del sistema La central del dragón La central de... La cueva del dragón Se podría haber llamado así Cueva del dragón MSI, apúntatela Luego queremos ahí el 25 Para ti gratis No, no, para ti gratis Te lo regalamos Para tu disfrute ¿Qué cosas vas a poder hacer desde ahí? Pues poder controlar temas del sistema Como la temperatura Gestión de la CPU Memoria Discos Y luego también un control del ventilador Y optimizadores Para el uso de la red virtual Exacto Y como suele ser habitual Otras tecnologías también relacionadas con esto Nahimic Audio Que bueno Para tener un potenciador del audio Con diferentes perfiles Y un amplio control Para que el usuario lo tunee un poco a su gusto Y SteelSeries Engine Que es un control y configuración del teclado Para la retroiluminación RGB Que os comentábamos antes Bueno Al final Lo que hace MSI Es evidentemente Windows 10 Pro Y tienes Pues dos o tres aplicaciones Para el tuneo y configuración Para que puedas exprimir Todo lo que tú quieras Y sobre todo Que tengas además un control específico De saber lo que está sucediendo En tu ordenador Así que muy bien Nos gusta ese software Totalmente Y vamos a pasar a la parte de la pantalla Porque hasta el momento dirán Bueno Carlos Llamas Me está sonando mucho El típico portátil de MSI De siempre Potencia bruta Diseño que ya conozco Pues ojo Porque hay un detalle Bastante diferencial en la pantalla El USB retroiluminado Ese que Bueno Eso no es muy típico Lo estaba pasando por Eso es para mí La clave del dispositivo Porque oye Si nos fijamos en la pantalla Tenemos un tamaño estándar 15,6 pulgadas Resolución Full HD Tecnología IPS Está ahí todo normal Un panel que nos gusta Suficiente Siempre echamos de menos Quizá un poquito más de resolución Pero somos conscientes De que vas a conectar Los monitores externos si quieres Pero ojo La mayor virtud de este panel Es la tasa de refresco Exacto Carlos Tasa de refresco De 120 Hz Normalmente en otros productos Habíamos visto 60 Aquí tenemos una mayor tasa de refresco Lo hemos visto ya Algunos productos Como iPads y compañía Y la verdad que nos gusta Y lo disfrutamos Y evidentemente Para el mundo gaming Donde la tasa de refresco Es clave Y la velocidad absoluta Pues se agradece Además acompaña Con 3 milisegundos De respuesta Y vitaminado Con una tecnología True Color Para tener una mejor experiencia Nos ha gustado Creemos que es clave Esta inclusión Para ofrecer Un poquito más de valor Si bien la resolución No es espectacular Como suele ser habitual En el mundo gaming Pero sí Que han añadido Estos 120 Hz Y nos han gustado Sí, la pantalla es de nivel Luego también el audio No está nada mal En este caso Tenemos dos altavoces Con dos buffers Lo tenemos ubicado En la parte inferior Como os hemos dicho A nivel estético Cuando hemos hecho El repaso físico Tenemos una calidad Suficientemente buena Quizá le hemos notado Que cuando lo ponemos al máximo Sí que se escucha algo metálico Algo enlatado Un detalle a tener en cuenta Bueno Carlos Pues hemos llegado al final Como siempre Del análisis de este producto De MSI Y el precio que encontramos Concretamente del modelo Que nosotros hemos analizado Es de 2.200 euros Aquí debajo en la descripción Como siempre En función de las configuraciones Etcétera Puedo variar un poquito Pero para que tengáis Un poco Una valoración Y como hacemos siempre al final Carlos Vamos a explicar un poco Lo que nos parece Bueno seguramente ya sabréis Que MSI Es uno de nuestros fabricantes Gaming favoritos Y aquí vemos Alguna cosa diferencial Con respecto a lo que veíamos En generaciones anteriores Y a mí me ha gustado mucho La inclusión De los 120 Hz En la pantalla Creo que da un punch Para adelante Y mejora considerablemente Y luego evidentemente El hardware es el que es Y7, 1070 Es un pata negra Como podemos decir En este caso Como veis No tiene un precio Especialmente económico Lógicamente Pero por 2.200 euros Creo que te llevas Uno de los mejores hardware Que nos podemos encontrar En un portátil De estas características Luego también detalles Que poco a poco Van refinando A nivel estético La inclusión De la retroiluminación RGB De SteelSeries En el teclado Y el USB iluminado El USB iluminado El Holy USB Que son Se me va a hacer Maravilloso Sí, sí, sí Yo si fuera el de marketing De MSI Estamos cambiando De muchas cosas A la gente de MSI Ya Está un poco Hacen una lista muy larga Dirán Inmetal Holy USB ¿Y en qué consiste Manolo? Que le he puesto Naro Pero que no Glory Hall O sea que no No te confundas De términos No Mañana Nuevo vídeo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!